Venimos de estar reunidos recién con el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, el Secretario de Energía, Darío Martínez, y el titular de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en una reunión muy importante, donde firmamos un convenio y una serie de compromisos de inversión muy importantes que va a realizar la empresa Aluar a partir de este nuevo esquema de funcionamiento y que en definitiva significan básicamente más inversiones, más creación de puestos de trabajo y el desarrollo de la cadena productiva del aluminio. Argentina, a pesar de la pandemia, está produciendo 5% más que en el periodo previo a la pandemia, que en 2019 hemos ya creado desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández 35.000 empleos industriales. El consumo de aluminio es sin duda un indicador de desarrollo y queremos en ese sentido fortalecer tanto la exportación que viene realizando la empresa y sin duda este anuncio que va a realizar la compañía hoy significa también aumentar la producción, aumentar las exportaciones y también, por supuesto, aumentar la industrialización dentro del mercado interno. También vinculado a este punto un esquema de trabajo donde vamos a fortalecer la cadena productiva vinculada al aluminio con una serie de ofrecimientos de líneas a tasas subsidiadas para las pymes que integran esa cadena de producción del aluminio y también un esquema de comercialización en el mercado interno de aluminio a precios competitivos en un acuerdo de precios que estamos también conviniendo con la empresa Aluar. El gobierno nacional ha tomado la decisión de garantizarle a Aluar el precio de la energía para que Aluar pueda de esta manera no solamente ser competitivo, aumentar su capacidad de producción, recuperar puestos de trabajo y la verdad que es una muy buena noticia también para la industria nacional. Nosotros creemos y estamos convencidos que la recuperación de la Argentina es con más puestos de trabajo, con más trabajadores y en este caso contamos con una empresa que es reconocida a nivel mundial que va a aumentar su capacidad de producción en 106.000 toneladas y que nos va a permitir también una balanza de divisas positiva en un incremento en unos 200, 250 millones de dólares.